¡Charlie! ¡Madre! Soy Santi 2016, les pido un consejo porque va a empezar a coleccionar figuras ¿Ya te diste alguno? ¡No! Pero yo te aconsejo que empieces con el personaje que más te gusta y de ahí partas a hacerle un equipo Por ejemplo, si te gusta Thor, entonces arma los Avengers Ya tienes a Thor, armas a Capitán América, te vas con Iron Man, después te pasas a Hulk y a Hawkeye y así sucesivamente ¡O tú que la aconsejas, Charlie! Yo te voy a dar un consejo muy práctico y muy rápido Siempre que compres, compra con vendedores que tengan referencias Ya sea de aquí de Ciudad de México o de otro estado de la República Siempre asegúrate de comprar figuras originales Te lo digo por qué, porque siempre pasa que hay vendedores que quieren sacar ventaja Y te venden una copia como si fuera original Revísala siempre bien Otro consejo sería considerar tus limitaciones En cuanto a espacio y presupuesto Por ejemplo, si tienes poco espacio, no compres muchas piezas No las vas a poder lucir Y en presupuesto, si ya tienes un gasto definido No gastes más de ello Al final tu colección va saliendo más cara de lo que planeas ¡Ven, ven! ¡Ven! ¿Qué pasó? Un consejo para alguien que va a empezar a coleccionar Un consejo que yo te daría es que no importa que colecciones abierto o cerrado El chiste es disfrutar las figuras Por ejemplo, yo colecciono todo abierto Pero en ocasiones las compro cerradas para disfrutar cuando son nuevas Oigan, pero debíamos darles más consejos, ¿no? Sí, pero ¿cuál? ¿Eh? ¿Qué? Un consejo más es la paciencia La paciencia es la clave de todo Muchas veces verás a las figuras más nuevas muy caras Pero un mes después al 50% de descuento Así que sé paciente y no hagas las cosas que yo hago Yo no sigo ese consejo Pues fueron buenos consejos, ¿no, chicos? Sí, yo creo que el chavo se va a dar Entonces Santi va a ser feliz el día de hoy ¡ Dios mío! ¡Gracias! 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 Gracias.